Módulo 3.2, Facebook. Vamos a hablar de esta red social que es la más relevante y la más importante tanto en Estados Unidos como en América Latina y es utilizada en algunos países de Europa. ¿Qué característica tiene? Que la puedo utilizar de forma personal o la puedo utilizar de forma corporativa. ¿Cómo lo puedo hacer de forma personal? Puedo agregar a mis amigos, puedo agregar a mis familiares, compartir mi información importante y tenerla allí en la nube guardada de forma privada o de forma pública si así lo dispongo. ¿Cómo lo puedo hacer en el plano corporativo? Pasa exactamente lo mismo, solo que ya no puedes agregar familiares y amigos, sino tu comunidad se va a llamar seguidores y las interacciones que hayan allí como los likes o los comentarios se van a llamar interacciones o reacciones. Es muy importante que identifiquemos que para que esta red social se encuentre saludable debemos cumplir unos requisitos. Primero, tener foto de perfil. Segundo, tener nombre de usuario. Tercero, tener foto de portada. Y cuarto, tener toda la información, ya sea de nuestro perfil personal o de nuestro perfil corporativo, completamente lleno. Facebook nos permite a nosotros la posibilidad de automatizar respuestas para los planos corporativos a través de Messenger y nos permite a nosotros también conectar nuestra cuenta con Instagram y con otras redes sociales, pero especialmente con Instagram y ya les voy a contar esto en el siguiente módulo.